Indicadores del tipo negativos y sin posibilidad de una mejoría por lo que estamos viendo ahora, según las tendencias, el consumo privado ha caído terriblemente y vemos que no hay posibilidad de que eso se vaya a revertir por el momento. Así que bueno, una inflación que sube, si bien ahora hablamos de un 3,5, a nivel nacional, venimos con un acumulado que supera el 55%, así que bueno, es realmente muy preocupante la situación del país en general. Y Misiones, obviamente que no escapa eso, pero gracias a sus políticas del Estado provincial es como que uno puede mitigar un poco el impacto de la crisis, pero muy negativo. Decías el consumo privado, ¿en qué otros sectores se da esta baja? En realidad, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, transporte público, combustible, consumo de cemento por land, todo lo que tenga que ver con la construcción, que ustedes saben que para nosotros es muy importante porque esa actividad es la que nos mueve la aguja del aumento del desempleo. En cierta forma es muy representativa para nosotros y la construcción pública ha caído a niveles increíbles. Y bueno, sí, la verdad es que se cierran comercios, lo verán ustedes acá en Posadas, todo el tiempo, vemos negocios cerrados y bueno, la verdad que preocupante la situación. ¿La canasta básica en cuánto está ahora? Bueno, ahora estamos, canasta básica familiar que tiene que ver con los ingresos que debe tener una familia tipo de cuatro personas para no ser pobres, cubrir necesidades alimentarias y no alimentarias, está en los 32.400 pesos. Y para no ser indigente, o sea, cubrir necesidades del tipo alimentario nada más, está en 12.900. ¿Qué porcentaje de personas están por debajo de esta línea aproximadamente? Y a ver, tenemos una medición que es Posadas, siempre medimos Posadas y tenemos un 34,7% de pobres. ¿Esto ha aumentado en los tiempos? Sí, viene aumentando, desde fines del 2015 hasta ahora viene aumentando.